Madre mía, que brisa entro con la ventana ahora, guau Madre, soy imbécil y muero en el 41 No puedo parar Podría parar y tan No puedo parar No puedo parar No puedo parar No he muerto, es verdad No mierda, los he enseñado Bueno, los censuros Pues nada, escribimos aquí Bastante, bastante frita No hay nada, eh No hay nada, eh No hay nada, eh No hay nada, eh